Conbase es una de las plataformas más famosas para realizar pagos por medio de criptomonedas. La verdad es que me parece una página bastante buena, junto con su aplicación, que está tanto para Android como para iOS, se me hace bastante, bastante buena. Y si tú estás en este video es porque te quieres abrir una cuenta y llevarte algunos beneficios extras. Y déjame decirte que llegaste al lugar correcto porque si tú te registras usando el link que te dejo en la descripción de este video y en el primer comentario, vas a tener 200 pesos completamente gratis que equivalen a 10 dólares, es decir, la plataforma te regala 10 dólares. Lo único que tienes que hacer es ir al link que te dejo en el primer comentario y en la descripción de este video y vas a dar aquí donde dice empezar. Una vez aquí vas a colocar tus datos, nombre, apellido, correo, vas a elegir una contraseña, vas a colocar certifico que soy mayor de 18 años y vas a presionar donde dice crear cuenta. Una vez hecho eso vas a tener que verificar tu cuenta para poder hacer transacciones. Y me gusta esta página, me gusta Convase, porque comprar criptomonedas es realmente fácil, lo puedes hacer con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito. Bien, yo ya estoy aquí en mi Convase. Una vez que hayas colocado tu nombre, tu correo y bueno, tu contraseña, lo único que tienes que hacer es seguir los pasos que te va preguntando. Te pide básicamente una fotografía de tu pasaporte, esto para tener tus datos completamente seguros. Y si no te sale directamente para verificar tu cuenta, entonces lo único que tienes que hacer es presionar aquí donde dice compra y vende. Una vez aquí, como te darás cuenta, a mí ya me permite comprar, ya sin ningún problema, comprar y vender. Pero te va a aparecer algo como esto, un signo de exclamación, solo que a ti te va a decir que necesitas verificar tu cuenta para poder hacer compras. Vas a presionar en el botón azul que tengas de este lado y una vez hecho eso, ya te va a pedir los datos, te va a pedir, bueno, te va a pedir una fotografía de tu pasaporte o de tu credencial oficial. Una vez hecho eso, podrás hacer una compra máxima, que en este caso, pues como te das cuenta, yo puedo comprar máximo máximo 9300 pesos mexicanos, que son más o menos unos 400 dólares. Y básicamente con esto ya estarías listo, ya tendrías tu cuenta de Convays e inmediatamente aquí, en esta parte, te aparecerían los 10 dólares. Me parece que te los dan en USDC. Una vez tengas ese dinero, vas a poder hacer lo que tú quieras con él. Y me parece bastante genial, puesto que esto de Convays es usado para hacer compras en línea directamente. Es decir, tú con Convays puedes comprar directamente. Un ejemplo muy claro es que recientemente compré un hotspot de estos de los minadores de Helium y al hacer el pago con Convays fue completamente fácil. De hecho, ni siquiera tuve que hacer la clásica de copiar la dirección y todo eso, sino que básicamente Convays hizo todo por mí y ya lo había pagado. Así que me parece una muy buena aplicación, una muy buena página para hacer compras y también para tener tus criptoactivos. Porque aquí también se puede hacer staking, pero eso te lo voy a mostrar en otro video. Yo soy Benji, esto es Cash y espero que les haya gustado este video.